Te he estado mirando desde hace rato ¿Qué te está pasando? ¿Que no estás bailando? Ay, yo quiero bailar este cumbión Eso es el amor o sabrosón Yo quiero bailar este cumbión Este es el amor o sabrosón Vamos a bailar Ya no seas tan triste Yo te quiero dar vueltas y vueltas Yo quiero mirar tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Yo te quiero dar vueltas y vueltas Yo quiero mirar tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Te he estado mirando, desde hace rato ¿Qué te está pasando? ¿Que no estás bailando? Ay, yo quiero bailar este cumbión, este nuevo ritmo sabroso Yo quiero bailar este cumbión, este nuevo ritmo sabroso Vamos a bailar, ya no estés tan triste Yo te quiero dar vueltas y vueltas, yo quiero mirar tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Yo te quiero dar vueltas y vueltas, yo quiero mirar tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Yo te quiero dar vueltas y vueltas Yo quiero mirar tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Yo te quiero dar vueltas y vueltas Yo quiero mirar tu cara contenta Yo te quiero dar vueltas y vueltas, ¡vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal!